¿Qué tal mis futuros Solutions Architects? El día de hoy continuamos con uno de los temas más complejos de AWS. Este es el tema de las VPCs. El día de hoy vamos a crear nuestra primera VPC apoyándonos del VPC Wizard de AWS y en nuestra próxima sesión estaremos creando una VPC de manera manual para que sepas cómo funcionan cada uno de estos componentes. Bueno, no divaguemos más, vamos a darle. Muy bien, aquí estamos ya en la consola de AWS y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir al servicio de VPC. En esta sección vamos a poder ver qué VPCs tenemos creadas para esta región. También podríamos ver para qué otras regiones tenemos VPCs creadas, pero como podemos ver solamente contamos con una, que es la que AWS nos crea por default. Dentro de ese servicio también podemos ver información de nuestras subnets, de nuestras routables, internet gateways, NAT gateways, incluso nuestras Elastic IPs y nuestros security groups. Si no estás familiarizado con esos términos, te recomiendo ver el video anterior sobre la introducción a las VPCs. Te voy a dejar el link en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dar clic en el botón naranja Launch VPC Wizard y como lo comenté al comienzo del video, en esta ocasión vamos a estar creando una VPC con asistencia de AWS y en nuestro próximo video la estaremos creando de manera manual. Aquí tenemos cuatro opciones y vamos a ir repasando cada una de ellas para ver qué es lo que nos ofrece. En esta primera opción se crea una VPC de rango o segmento 16 con una subnet de segmento 24. Si no están familiarizados con qué significan estos segmentos, déjenme presentarles esta página. La página es cider.xyz y es como la pueden visualizar en este momento. Lo más importante que tenemos que considerar aquí es primero que nada este segmento de IPs y también estos valores de acá abajo. Vamos a introducir un ejemplo que es la VPC que AWS crea por default. Esta es la 10, 0, 0, 0, segmento 16. Y en la parte de acá abajo podemos ver sus valores. Por ejemplo, podemos ver cuál es la primera IP que podemos utilizar en este rango. Podemos ver cuál es la última IP que podemos utilizar en este rango y podemos ver la cantidad de IPs que nos está ofreciendo esta IP y este rango. La IP otra vez es 10, 0, 0, 0, 0, segmento 16. La última parte de esta que es el segmento significa qué tantas IPs van a abarcar ese segmento. Si hacemos un segmento un poco menor, por ejemplo el segmento 24, este segmento solamente cuenta con 256 IPs. Empieza igual desde la IPs 1 y abarca hasta la IP 254. Si nos regresamos rápidamente de vuelta a la página con la configuración, vamos a poder ver que la VPC que crea AWS es de segmento 24. Entonces esta subnet nos estaría ofreciendo 256 aproximadamente. Y digo esto aproximadamente porque hay ciertas IPs que AWS se reserva a la hora de la creación de una subnet. Si nos dirigimos a esta página, vamos a hacer scroll aquí abajo y vamos a poder encontrar esta sección donde vamos a poder ver cuáles son las IPs que AWS reserva a la hora de la creación de una subnet. Por ejemplo, AWS reservaría la IP con .0, .1, .2, .3 y la última 255. Cada una está para diferentes propósitos, pero eso significa que estas IPs no las vamos a poder utilizar. Entonces nuestra subnet quedaría con solamente 251 IPs disponibles. Ahora que sabemos que es un segmento, podemos continuar. Como les comentaba, esta primera opción crea una VPC con una sola subnet en la parte pública y esta subnet sería con 251 IPs. Entonces aún nos quedarían más de 65,000 IPs en nuestra red para poder crear otras subnets. Esta configuración nos serviría para mostrar aplicaciones que se van a estar accesando o desplegando en el lado público, como los web servers. La siguiente opción es un poco más tradicional. En este caso, el Wizard crea una VPC con un segmento 16 y dos subnets de segmento 24, una pública y una privada. Como ya lo hemos comentado antes, las instancias que son desplegadas en la red privada no contarían con entrada o salida de Internet. Así que adicionalmente, en esta opción se configura una NAT Gateway en la parte pública para que las instancias en la parte privada tengan salida de Internet. Esta configuración nos sirve para cuando necesitamos desplegar una aplicación que debe ser accesada desde el público, pero además se requiere de componentes que no deben ser expuestos, como por ejemplo los servidores backend o bases de datos. Estas estarían sentadas en la parte privada de nuestra subnet. En esta tercera opción, tenemos la misma VPC con una subnet pública y una subnet privada y adicionalmente contamos con una conexión VPN IPsec con tu propio data center, en caso de que trabajes para una empresa, una empresa con un data center. Y aquí, el caso 4 es básicamente el mismo que el anterior, solo que sin la subnet pública. En ambos casos, estas configuraciones nos sirven si trabajamos para una empresa que está comenzando a meter los pies a la nube y queremos desplegar algunas aplicaciones en la nube, pero queremos mantener parte de nuestra infraestructura sensible, quizás nuestras bases de datos en el data center. Entonces, solamente estamos moviendo parte de nuestra infraestructura a la nube. Entonces, para esta demo, vamos a seleccionar la segunda opción y es importante mencionar que esta configuración nos estará costando algo de dinero, ya que las NAT gateways se cobran por hora. Su costo es de aproximadamente $36 dólares por mes, pero tenemos que tener en cuenta que van a existir cargos si solamente estamos probando esta opción. Le vamos a dar Select y se nos despliegan varias opciones. Aquí la primera opción, como les comentaba, es el rango, o es la IP y su rango, su segmento, que vamos a estar definiendo para nuestra VPC. La vamos a dejar con este que ya está, que es la 10-0-0-0-16, que es muy común, pero si estás construyendo una para producción, te recomiendo, por favor, y agarres una diferente, ya que esta es tan común que cuando quieras conectar dos VPCs, es muy probable que vayas a tener este conflicto, porque no puedes conectar VPCs que tengan IPs o segmentos que se hagan overlap o que cubran los mismos segmentos de IPs. La segunda opción es para saber si queremos activar IPv6 para nuestra VPC. En este caso, no nos interesa. Vamos a elegir también un nombre para nuestra VPC. Le damos un nombre y nos vamos a la siguiente sección. Entonces, en esa sección nos está pidiendo las subnets que vamos a configurar en nuestra VPC. Como pueden ver, ya hay valores predefinidos, los cuales nos van a servir bastante. Aquí podemos ver que nuestra primera VPC, que es la VPC pública, va a abarcar desde la IP 10.0.0.0 segmento 24. Entonces, va a abarcar 251 IPs. Y si regresamos rápidamente a la página aquí de CIDR.xyz, vamos a poder ver que esta es la que teníamos aquí definida y vamos a poder ver que la última IP usable es la 254. Abajito de esto tenemos la Availability Zone y tenemos que elegir una. Podemos elegir sin ninguna preferencia, pero es recomendable que sepas en qué zonas están desplegadas tus instancias o tus recursos, ya que va a haber ciertos recursos que te interesa desplegar en la misma zona de disponibilidad o en diferentes zonas de disponibilidad en el caso de un Load Balancer. Le vamos a dejar el nombre de subnet pública, pero tú lo puedes cambiar si gustas. Y aquí podemos ver que esta es la Private Subnet o la IP de la Private Subnet. Entonces, podemos ver que esta comienza en 10.0.1.0 segmento 24. Vamos a ver eso en CIDR.xyz para ver cómo se muestra. Entonces, podemos ver que la primera IP utilizable comienza en 10.0.1.1 y la última es la 10.0.1.254. Y, en teoría, esto nos daría 256 IPs, pero como ya lo habíamos comentado, AWS solamente nos presta 251. Entonces, en dado caso donde querramos iniciar o crear una subnet adicional, eso lo podremos hacer manual. En el próximo video veremos cómo lo hacemos. Sería cuestión de simplemente aumentar este número. Y vamos a obtener un segmento totalmente nuevo para crear nuevos recursos. Muy bien, entonces aquí también vamos a seleccionar una Availability Zone. Puede ser la misma o una diferente. Va a depender del tipo de deployment que estés haciendo. Si quieres instancias que tengan muy poca latencia, es posible que selecciones la misma zona de disponibilidad sin ningún problema. Pero si quieres algo de Disaster Recovery, quizás te convendría tener subnets adicionales y tenerlas cada una en una subnet diferente. Aquí vamos a dejar la misma. El nombre va a ser el mismo, Private Subnet. Y ahora vamos a bajar esa sección. Entonces, podemos ver aquí lo que nos está diciendo. Necesitamos especificar los detalles de nuestra NAT Gateway. Las NAT Gateway necesitan una IP elástica, que es una IP estática básicamente, que es con la que nuestros recursos que estemos lanzando en la parte privada de nuestra VPC, van a utilizar para poder conectarse al Internet. Entonces, aquí no tenemos una creada. Como pueden ver, nos dice que no tenemos ninguna. Lo que vamos a hacer rápido es que vamos a duplicar esta ventana. Vamos a cancelar. Vamos a regresar aquí a Elastic IPs. Y vamos a darle clic en Allocate Elastic IP. Básicamente, vamos a asociar una IP elástica a nuestra cuenta. Asegúrate de que estés en la misma región, USD1, y simplemente le vamos a dar Allocate. Rápidamente le podemos dar un nombre. Podemos decirle que esta es la AIP para nuestra NAT Gateway. Vamos a dar Save. Y esta IP ya está disponible para nuestra cuenta. Es importante mencionar que las IPs elásticas no tienen un uso si están siendo utilizadas. Si tú asocias varias IPs a tu cuenta y no las estás usando, AWS te va a estar cobrando por cada una de ellas. Entonces, regresemos rápidamente aquí a la sección de VPCs y nos debería aparecer ya. Y aquí está. La seleccionamos y vamos a poder bajar a estos últimos dos valores. Add Service Endpoints es algo muy útil cuando estás trabajando con recursos sensibles que no deben de tocar la parte pública de la Internet. Y le vamos a dar clic para que los tengas a la mano. Como puedes ver, podemos seleccionar dos servicios, que es el servicio de Dynamo o el servicio de S3. Esto básicamente significa que vas a estar configurando un endpoint, o básicamente un DNS, donde todo tu tráfico que vaya a Dynamo o a S3 va a estar viajando por la parte privada de la red de Amazon. Y de esta manera no va a estar tocando la parte pública. Entonces, esto debería ser tanto más seguro como más barato, ya que no estás exportando tu contenido o tus recursos hacia el Internet público y después está ingresando a Amazon. Aquí lo hace directamente. En este caso no lo necesitamos. Y por último, tenemos la opción de Enable DNS Names y Hardware Tenancy. Enable DNS Names siempre lo quieres tener activado. Es básicamente para que tus recursos se les asigne un DNS y puedan ser resueltos por medio de ese, y no solamente por la IP pública. Y Hardware Tenancy. Hardware Tenancy, básicamente siempre lo quieren dejar en default, no nunca lo quieren cambiar a dedicado. Dedicado es para cuando tú quieres tener un rack o tú quieres tener un servidor de AWS para montar sus instancias reservado exclusivamente para ti. Esto es algo carisísimo. Nunca lo vamos a necesitar, al menos que trabajes para una compañía como, bueno, al menos que trabajes para, por ejemplo, el gobierno o algún hospital que tienen que trabajar con hardware dedicado. Entonces esta opción sería para ti. Para todo el resto de nosotros, default es suficiente. Default significa que nuestras instancias van a correr dentro de un servidor que está segmentado para que varias instancias puedan correr ahí. Perfecto, con todo esto dicho, vamos a dar Create VPC y vamos a esperar a que este wizard nos cree toda esta configuración, nos cree nuestros recursos y le vamos a dar un minuto para todo esto. Y después de lo que parece una eternidad, recibimos este mensaje indicándonos que nuestros recursos se crearon de manera exitosa. En dado caso de que esto pudiera fallar y que apareciera algún mensaje rojo, antes de intentar crear una VPC de nuevo, revisa tus VPCs y demás recursos porque puede que esto haya intentado crear otros recursos, aunque haya fallado. Entonces en nuestro caso parece que funcionó bien. Vamos a dirigirnos a la sección aquí de VPC y podemos ver sin problemas dos VPCs. Esta de acá abajo siendo la default. De hecho, vamos a describirla ahorita default para no confundirnos. Y podemos ver que el segmento de la VPC default es la 172.3100, segmento 16. Y nuestra IP que acabamos de crear es la 10.0.0.0, segmento 16. Y antes de continuar, les voy a mostrar un pequeño truco aquí. Para no estar batallando, para ver qué subnet o qué road table o qué internet gateway pertenece a qué VPC, lo que podemos hacer es filtrar las VPCs o los recursos. Aquí le vamos a dar click a la VPC de Fernanduín. Y en Filtered by VPC vamos a seleccionar la VPC de Fernanduín. Y ya está. Ahora solamente podemos ver la VPC que acabamos de crear. Adicionalmente, si nos vamos a la sección de subnets, vamos a poder visualizar ambas subnets que se acaban de crear, tanto mi subnet pública como mi subnet privada, con sus respectivos rangos o segmentos. Adicionalmente, podemos ver que aquí hay una IP menos en la sección pública. Porque como les comentaba, creamos una IP estática que después asignamos a nuestro NAT gateway que está sentada en la parte pública de nuestra VPC. Adicionalmente, se crea una road table principal y una road table que vamos a estar asociando a nuestras subnets para poder configurarlo de manera más sencilla. También dijimos que se crea una internet gateway. Aquí está. Y por último, la NAT gateway, que es la más pesada de todas. Esta es la que nos está costando dinero si dejamos esto encendido. Y pues con esta configuración, ya estás listo para comenzar a trabajar con tu recién creada VPC. Y por último, y súper importante, que no se nos pase, si solamente estás utilizando este video como un recurso para aprender, es importante que ahora borremos todos los recursos, ya que esto nos puede generar cargos, como ya lo mencionamos. Lo primero que tenemos que borrar es la NAT gateway, pero te voy a mostrar por qué. Si primero que nada nos vamos aquí a la VPC, vamos a darle clic en acciones y después delete VPC. Nos va a aparecer este mensaje en rojo indicándonos cuáles son los recursos que tenemos activos en nuestra VPC y por lo tanto no podemos borrarla. Si tenemos alguna instancia, alguna RDS o en nuestro caso una NAT gateway, primero tenemos que eliminar estos recursos para después poder borrar nuestra VPC y todos los recursos que se crean al mismo tiempo. Vamos a darle cancel y como ya lo comentamos, nos vamos a bajar a NAT gateways. Vamos a seleccionar este NAT gateway y vamos a dar en acciones y luego delete. Tenemos que escribir aquí delete y le damos un clic en el botón naranja. Aquí podemos ver que nuestra NAT gateway ya se está borrando. Tenemos una anterior de una demo que hice para ver si esto funcionaba correctamente. Y esto va a tardar un par de minutos en borrarse y vamos a esperar. Y al dar aquí refresh, podemos ver que ya nos aparece el estado de delete it. Entonces podemos continuar con el proceso de borrado. Vamos a dirigirnos a la sección de VPC. Vamos a seleccionar las VPC de Fernanduín que acabamos de crear. Otra vez acciones delete y esta vez nos va a aparecer en verde que ya se puede borrar y también nos va a aparecer en la parte de acá abajo todos los recursos que se van a borrar con esta acción. Entonces todos los recursos asociados, por ejemplo las route tables o las private subnets, se van a borrar para que no tengas que ir tú y borrar todo esto de manera manual. Vamos a escribir delete. Vamos a esperar a que los recursos se borren y ya está. Ya acaban de desaparecer. Vamos a quitar aquí el filtro de las VPC solamente para configurar, solamente para verificar. Vamos a dar un refresh y podemos ver que ya está desaparecida nuestra VPC. Una última cosa que tenemos que hacer es tenemos que borrar esa Elastic IP que configuramos para nuestra NAT Gateway ya que no la vamos a usar. Le vamos a dar en release y listo. En este momento ya no tenemos nada que nos esté generando cargos extras. Como pudimos ver este wizard nos simplifica bastante la creación de las VPCs ya que no tenemos que preocuparnos por cosas complejas como las Route Tables, Internet Gateways, qué tan grande tiene que ser el rango de mis subnets, cosas similares. Igual, como ya dijimos antes, en nuestro próximo video vamos a estar creando cada uno de estos componentes de manera manual para ver cómo funcionan. Asegúrate de no perder el próximo video ya que este tema de crear las VPCs de manera manual y configurarlas es un tema muy importante para presentar tu examen de certificación AWS Solutions Architect Associate. Sin más por el momento, recuerden dejar su like si les sirvió el video, consideren suscribirse, si tienen dudas déjenlas abajo en la descripción o también pueden unirse a nuestro Discord para platicar más a gusto y pues nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.